Crítica a mis jugadores, no les puedo hacer. Propusimos, jugamos, fuimos, no hicimos el gol. Crítica no les puedo hacer. La verdad que jugar 90 minutos con la intención de atacar, intentando jugar, me da tranquilidad. Ahora, esperamos tener la pizquita esa que te hace falta de oportunidad o claridad para poder convertir en el futuro. Y después creo que no tuvimos nosotros la claridad para definir, o sea que ambas. El estado del terreno ya sabemos que sufrimos todos los años con este inconveniente, no se puede decir mucho más, mientras tengamos una fiesta tan bonita en Jujuy que nos perjudica tanto en lo futbolístico. Eso es algo de que es imposible profundizar. Y en cuanto al arbitraje, hace más de dos años que Gimnasia no tiene un penal. Ustedes deberían hacerse serias preguntas. Todos los partidos en pequeñeces o te meten o no te dejan avanzar. Les pedís explicaciones y solamente respuestas de tarjetas o de llamadas de atención. Entonces, se hace muy difícil en todos los partidos, en todas las canchas de los últimos partidos. Ustedes por ahí no lo ven, pero de a poquito te van te van coartando, 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 coartando. Hoy hubo un penal claro, que a nosotros contra Riesta por mucho menos nos lo cobraron sin dudar. Hoy estaba recontraevidente y no te lo cobraron. Penal que no cobró Ceballos contra Tigre. Me parece que desde julio del 2017 que a Gimnasia no le cobran un penal. Y no me estoy quejando porque llegamos nueve meses sino que nos concretamos.